Te estoy tratando de decir y no me salen las palabras Estoy tratando de decirte, me gusta cuando me hablas Estoy intentando resolver un complicado crucigrama Pregunto al doce horizontal cuando te llevo a la cama Estoy probando a ser tenue y no morir en el intento Pues solo trato de vivir y disfrutar tus momentos Estoy tratando de decirte, me gusta cuando me hablas La fórmula del elixir de nuestro mutuo destino Te estoy tratando de advertir que te manejes con cautelar Que algunos datos en la vida dejan los dos secuelas Estoy tratando de cantar que te quiero, que por quererte besar Mi vida me desespero, estoy tratando de explicar Te lo hice en la de los sentimientos Es muy difícil de lograr, pero yo al menos lo intento Es imposible de lograr, pero lo intento, lo intento Estoy tratando de decirte de amor, que te quedé para siempre ¡Gracias!